MISIÓN TROLEAR EN BATTLEFIELD MISIÓN TROLEAR EN BATTLEFIELD Eh, que tengo el caza Buah, pues... Yo eso lo uso para malvegos y todo otro, porque ya... Ya, ya, sí, yo también Uff Venga, tiraré en el botón del C4 Joder, media hora corrimos, tío Uff ¿Has matado a uno? Sí Y me matan a mí No, he hecho lo épico O sea, me bajo del caza Y desde el caza he tirado los C4 Y me los he cargado todo A 35 Hostia, que épico Se ha chocado el puto caza contra él Venga, vamos aquí A ver si vemos a alguien A ver, por aquí hay un huevo de gente Sí, sí, sí Sube, su, su Voy yo por esas escaleras Voy yo por esas escaleras A ver, que bajo todos, todos aquí Tío Se me va el sonido, a veces Tratelo mal que va Vale, ya me he cargado dos Ya queda menos para los C4 Ah, ya hemos andado los C4 Oh, ya, joder Sí, pero, ya tenía puntos Veantes No demasiados Voy a ver si puedo... Ahora, según el action digis este Me va a... a 40 fps Son como 40 fps raros Si pones inter y 5 tal Echale en 4, sí, sí, lo veo No, pero el caso era trolearle Sí, bueno Está matado No, 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 pero entre el lag que tengo Del servidor El lag del ordenador Y... Bueno, me voy conción de ping Y lo mal que me va esta mierda Me costó matar Tía en contra el nido de los snipers Oh, y os voy a fijarlos a todos Vamos a poner Espérate, espérate, espérate Se me ha olvidado por lo menos los putos C4 Hostia, 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 hostia Yo voy con el cuchillo No, no te cuchillo O, uno Espérate el otro Que se come el C4 Espérate, espérate, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Está grabando, ¿no? Sí, sí ¡No, no! Vayao Que hay más, que hay más Hostia, tío Aquí el caer me han reventado el cacas ah, es que hay un tanque vale, vale, ve uno, ve uno, ve uno vale, vale, yo también, vale, dale no, se lo han reventado Dios, que cojones ha sido eso, tú vale, hay otro coño, está ahí, vale, perfecto espera, no lees todavía venga, pasa por... hostia, casa no parecido el otro, el otro, el otro eh viene otro, cuidado, cuidado, cuidado vale, vale, aquí eh, cuchillito, ven aquí sonrisa bueno, yo como lo estoy grabando no, cabrón me pongo el cuadro, genial adiós hostia o sea, en medio de la resolución buena me va a 30 fps, yo voy a atrás vale, le voy a descazar el coche de la fiesta hostia, ¿te has hecho alguna vez lo de ponerle C4 al coche? lo vamos a hacer ahora mismo bueno, puede, puede aquí tienes la munición voy a colocar algo de 504 espera, espera con esto será suficiente espera, asegúrate de tener mandito puesto para que cuando bajes sea... si, claro espera vale, me he subido ya de conducto ya vale, ya vamos al lío vale, ya están cerca, eh, prepárate ¿le bajo yo o tú? ahí, uh, uh no no, por aquí no hostia veo el sniper vale vale y... sigue, sigue, sigue vale, vale, vale lo veo ¡Ripto, ripto, ripto! ¡Baja, baja, baja! oh, mira, no le he dado ¿Nada? no, no vamos a morir sí ah, pa, pa, que tenía uno ahí para matarle es lo que tiene saltarse las líneas enemigas ya joder, eh, eh, eh hay un caza hay un caza ¿te lo pillas tú? sí vale muy bien espera, espera, espera ponme hace 4 en el caza no, estoy en... si te vienes a... a la isla sí, sí fatalizar, supongo que se abre a ver frenas y... sí, sí, en la place, eh eh, aquí, no lo sé bueno, vamos a ver pero que, viento un sitio... que estoy bien para aterrizar yo llevo un coche, ¿sí que? ¿un coche? o sea, que digo, que puedes aterrizar donde quieres ya llevo yo vale, vale, ya puedo yo creo que puedo ir a poder aterrizar la carretera esta que funciona hostia venga va venga va venga vámonos donde hay aquí enemigos hostia, están todos en base tío, están perdiendo los rusos los rusos una cosa en el... activo minis este si o sea, los FPS a la derecha y luego al lado te pone x no sé qué oh, bueno no, no me ha dado nada no sé si bueno, prepárate eh, espera, espera, espera vale, mi tío prepárate, prepárate prepárate, prepárate baja, baja, baja oh, oh, que buena, que buena oh, que buena, que buena oh, que buena cuidado que hay otro tanque cago en la posa que? vamos 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 si que llevo no, no, no ooo, ooooh, oooooh triple baja que dices hay un huevo ahí tío hay un huevo, aguanta y reparezco cuidao que haya un... venga, venga, venga comí No, 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 mierda Ah Sigo vivo, sigo vivo Bien, bien, bien Vale, ya no No, ya no